En enero comenzará el torneo clausura 2022 para los Pumas. La directiva y el cuerpo técnico comienzan a diseñar el plantel que buscará mejorar lo hecho de la apertura 2021 y a la par mantener un buen paso en el torneo de la CONCACAF Liga de Campeones. Para estas misiones buscarán apuntar a la plantilla con un par de refuerzos y definir los jugadores que se estrean en el plantel. En este mercado invernal, dos futbolistas terminan contrato, por lo que están en negociaciones para saber cuál será su futuro. Tiene vínculo con el club hasta diciembre de 2021 y es una de las opciones para abandonar el plantel. El lateral por izquierda no pudo afianzarse como titular, por lo que su permanencia luce complicada. En la temporada pasada, de 17 posibles encuentros, disputó solamente 9 con una tarjeta amarilla, lo que nos equivale a un 53% en la cuota del once inicial, 49% en minutos jugados y 0% en participaciones de gol. En toda su trayectoria como futbolista ha disputado 53 partidos, asistiendo en una sola ocasión y con 5 tarjetas amarillas en 3.242 minutos jugados, entre Pumas y el Real Oviedo de España. Actualmente, según Transformar, su valor ronda en 1.200.000 euros. Por otra parte, las buenas actuaciones de Julio González cuando no estuvo Alfredo Talavera en el arco de los Pumas le ayudarían en su carrera para mantenerse en el equipo. El contrato de González con la escuadra del Pedregal está por expirar y las pláticas por mantener el vínculo estarían avanzadas. En la temporada pasada, de 17 posibles encuentros, disputó solamente 6, con 8 goles encajados y 3 porterías en 0, lo que nos equivale a un 35% en la cuota del once inicial y 35% de minutos jugados. En toda su trayectoria como futbolista, ha disputado 67 partidos, con una sola tarjeta amarilla, 98 goles encajados y 19 partidos sin que le metan gol, en 5.795 minutos jugados, entre Pumas, Santos, Tampico Madero y los Tiburones Rojos de Veracruz. Actualmente, según Transformar, su valor ronda en 600.000 euros.